¿Qué pasa gente? Aquí está WeDesigning y estamos en un nuevo vídeo Bueno, como veis en el título va a ser un poco la conclusión del aniversario, ¿vale? Antes de empezar el vídeo voy a decir que he tirado dos multis más Porque no me ha aguantado, ¿vale? Las he tirado ahora mismo, no me ha tocado nada Al final he gastado en total, han sido 1450 y 250 1700 orbes, ¿vale? 1700 orbes Me he llevado tres personajes El nuevo Ichigo, la Riruka y el Renji Fulbring Y a ver, la conclusión, vale, el aniversario Han regalado un personaje 6 de 3 gratis, nivel 200, que es un puntazo Hay bastantes eventos, pero Los steps son una puta mierda ¿Es lo que son? ¿Por qué? Porque es como un fin de mes, acabo de tirar 500 orbes ahora mismo Dos multis, no me ha tocado nada Es como un fin de mes Dependes mucho de la suerte Hay gente que se ha llevado un montón de personajes y muy buenos Hay gente que no, ¿vale? No todos los secundarios son un crema Por ejemplo, la Rukia Roja no es tan buena O por ejemplo, Riruka con el Fulbring ya no es tan buena Pero hay gente que se ha llevado Se ha llevado cositas Entonces, yo pienso, ¿vale? Objetivamente, ya sin echar mierda a Klapp, ¿vale? Que la han cagado, ¿vale? La han cagado Porque yo ahora mismo acabo de tirar, lo que os digo, dos multis No me ha tocado nada Gente en el Discord que he estado escuchando Ha tirado multis y tampoco nada Gente con mucha suerte, ¿vale? He visto Con muchísima suerte Y gente que no tanta ¿Y esto por qué es? Pues porque es un fin de mes Es como tirar en un fin de mes, es lo mismo Y un step up no tiene que ser un fin de mes Eso es un hecho No tiene que serlo entonces Me quedan 1125 orbes ¿Vale? Sé que no son muchos, pero bueno Y ahí están, voy a ahorrar para poder tirar todos los steps Del siguiente step up Y nada, lo he dicho Al final, 1700 orbes ¿Vale? No me ha tocado lo que quería La Yoruichi, ¿vale? Al final no me he aguantado Porque he dicho, a ver, me ha dado cosa, ¿vale? Que no me tocase Yoruichi, me ha dado mucha cosa Y he dicho, a ver, tengo la mitad del banner Tengo un 50% de probabilidades de sacar un personaje nuevo Y he tirado, ¿vale? Y nada Lo peor es que encima estaba súper seguro De que me iba a tocar algo Estaba segurísimo Y nada, ¿vale? Nada Entonces, como veis Dependéis mucho de la suerte, ¿vale? Dependéis mucho de la suerte Y es una cosa que Pues la verdad que Pues es una putada, ¿vale? Es una putada aparte de Club Y es una cosa que Bajo mi punto de vista Han hecho mal Han hecho mal Porque por mucho que haya mucha gente que Diga, tío, pero es que El año pasado El año pasado Eran 50 orbes una multi Pero había muchos personajes Y eran muy fichurados Sacar lo que querías Ya, pero Es que el máximo porcentaje De una multi Era 15% Y tirar todo Te salía por 900 orbes Aquí el máximo es 6% Y tirar todo Te vale 1400 y pico Entonces no renta Es una cagada Por parte de Club Y quien diga lo contrario Pues se equivoca, ¿vale? Siento decíslo Pero se equivoca Y yo lo que os he dicho Yo he sacado el Nubichigo, ¿vale? No me ha ido tan mal Por lo menos he sacado el Nubichigo Pero Pero es lo que os digo Es una putada Es una putada ¿Cómo me ha ido el aniversario? Ya Desde mi punto de vista Me ha ido normal No me ha ido ni muy bien Ni muy mal Me ha ido normal He sacado dos personajes He sacado un banner El banner más importante Y mandado a la porra de Navidad Me ha ido normal No me ha ido ni muy bien Ni muy mal Tirando más a mal Por estas dos multis Que he hecho ahora Pero bueno Es que no arriesgar no ganan Tiene que arriesgar, ¿vale? He venido a jugar Así que Tengo que arriesgar Porque la Yoroichi está ahí, ¿vale? Y la quería Y si no me ha tocado Pues bueno, ya sabéis Cómo es mi suerte Que no es muy buena Pero bueno Aquí está el Ichigo, ¿vale? Aquí está la porro Ahí está la Riruka de relleno, ¿no? Y aquí está el Renji Entonces no me voy a quejar Me ha ido normal Y lo he dicho Al final He gastado Muchos más orbes De lo que debía Por un 5 estrellas Eso es una cosa Que en un aniversario No tiene que pasar En un aniversario Se supone que tú gastas menos De lo que debes gastar Es decir Si contamos con que una multi Es un 5 estrellas Lo normal ¿Vale? Es que tú Cada multi Saques un 5 estrellas Cuando tú eras una multi Y no sacas un 5 estrellas Ya Tu cuenta ¿Vale? Tu Lo que es Para así decirlo Tu recompensa Ya va mal Es decir Una multi 5 estrellas Es lo normal Una multi 5 estrellas Es la suerte Y una multinada Es mala suerte Y esto es una cosa Que en este aniversario No se mantiene Anda Pues si está A nivel 200 Si es cierto Pero Más allá de eso No veo mucha diferencia Frente Frente a un fin de mes Y eso pues Como he dicho No me parece Correcto Pero bueno Aquí está el aniversario Te lo he dicho Yo he venido a A ver si sacó la Yorobichi Y no la he sacado ¿Vale? Y he tirado ¿Vale? Me la he jugado Por lo menos Y tranquilo Porque me está Reuncomiendo la cabeza Y me espero A fin de mes O no me espero Y al final Pues no me he esperado Pero bueno Es como he dicho ¿Vale? Es lo que Pensaba que tenía que hacer Y ahora por menos No me ha tocado nada Pero estoy más tranquilo Así que Ah Y lo de los servidores Es otra cosa Que si te colapsas Los servidores Yo lo siento mucho Pero es una vergüenza Es una vergüenza Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Y Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós